Buenos días, Pilaristas del Mundo. ¿Cómo se encuentran nuestros mayores y enfermos? Hoy celebramos un santo aragonés y ya tiene su biografía y oración en el canal desde las cero horas. Nos acordamos de nuestra querida amiga María Pilar Ramírez, que se encuentra algo pachucha. Le vamos a enviar nuestro cariño y oraciones. Enviamos un beso también a su marido, nuestro querido Juan Alcaire. Miramos a nuestros vecinos y hermanos en la fe portugueses que están padeciendo graves incendios en el centro del país. Te pedimos, madre, que protejas a los bomberos que participan en la lucha contra el fuego. Mercedes Araque, que nos ve desde Estados Unidos, nos ha solicitado oraciones por el fin de la violencia en la ciudad de Washington, en donde ella vive, y donde cada día se producen diferentes episodios de violencia. Por último, continuamos al lado de Maribel y Rafa Álvarez, con fe y esperanza, unidos con vosotros. Y ahora sí, Pilaristas, os dejamos con el minuto más esperado del día. Maribel y Rafa Álvarez, con fe y esperanza, unidos con vosotros. Y ahora sí, Pilaristas, como una vez que agoniza. Cada lágrima derramada, cada brazo milagro. En los brazos de la Virgen encontramos el amparo. Nuestros corazones laten al ritmo de su amor. Fuerte la adversidad brillante, cual faro en el mar. Virgen del Pilar, nuestra guía en la noche. Tu manto nos cumple de amor y de roche. Con el piano y guitarra te cantamos sin cesar. Madre santa y pura, siempre nos vas a cuidar. Madre santa y guarda. MmänC cé Mestrame… Gracias por ver el video.